Hola, yo soy Xevitas y me acabo de despertar y mi computadora murió. Había olvidado que yo planeaba hacer unos videos para poder documentar mi travesía para entrar a la universidad y probablemente también grabar mis primeros días en la uni. Hoy es un cambio que me tiene muy nervioso, muy emocionado y me gustaría invitarlos a esta nueva aventura. Buenos días, yo soy Xevitas, hoy es domingo a las 11 de la mañana y estoy muy cansado. Hola, hoy es domingo, el día en el que me voy a partir y tenemos muchas cosas que hay que llevarnos. Cosas para cocinar, paseo, mucha mucha ropa, mi ukelele, creo que el micrófono me lo voy a llevar la otra semana, la torre me la voy a llevar la otra semana para ver si se puede reparar. No sé qué sentir. Buenas, soy Xevitas, ya es domingo, no sé qué horas son, un cuarto para las 3 de la tarde y yo ya estoy por irme, las maletas listas. Me puse esos calcetines de bicicleta para representar mi viaje, lejos, muy muy lejos. No sé qué sentía ni qué pensar, pero estoy, que eso es lo importante y dentro de unos minutos ya creo que me estaré yendo. Buenas tardes noches, aquí llego Xevitas. En su pieza para uno, mi camita. Estoy muy ansioso, muy nervioso. Ahí está mi escritorio con cositas. En maletas, 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 maletas. Algunas cositas que se quedaron, la ropa ya la guardé. Yo creo que me iré a duchar y con eso ya me iré a dormir, porque ya son las 9 en punto de la noche. A ver si luego me iré a dormir algo en primer lugar. Ok, ahora que ya enfoco, esas son todas las cosas que tengo. Un hervidor, mierda de luz, beber de baño obviamente, agüita, se empuja a bol, bueno, un montón de cosas. Mi ropita para mañana, muy rojo y así. Yo creo que ya estoy listo para ir para dormir. Me duché, son las 11 y media de la noche. No sé si realmente me duermo hasta ahora. No lo creo, a lo mejor me duermo como a la una. Así que bueno, déjenme suerte. Adiós. Hola, son 5 para las 7 de la mañana. Y creo que yo voy a empezar el día. Buenas, el día de hoy voy a desayunar un té con pancito con mermelada de hueá. Muy simple yo. Y por temas de seguridad personal, no voy a grabar el recorrido a la universidad a pie. Porque es muy tarde, creo que todavía ni es de día. Buenas tardes, aquí llegó Chevitas. Y vengo a hacerles un resumen de cómo fueron las clases, porque no las grabé. Bueno, la primera clase fue lenguaje de ritmo corporal 1. Con un profesor muy simpático. Luego tuve, creo que una clase prácticamente el calco, pero la diferencia es que a diferencia de la anterior, que era mucho más teórica, esta era más como práctica. Había que moverse, había que bailar. La profesora era súper simpática igual. De momento todo bien. Dos clases nos hicieron porque los profesores no estaban y se van a hacer la semana siguiente. Así que eso sería todo por las clases del día de hoy. Ahora estoy instalando apps en el computador este. Estoy instalando Discord porque obviamente el Discord es la aplicación más importante del mundo. Y no sé qué más podría añadir. Almorcé arroz con huevo y bienesas porque algo tenía que comer. Más que nada, no sé qué hora por el primer día. Me faltaría comer la once. No sé qué más podría ser porque. El internet no está bueno. Y es un poquito aburrido la verdad. Así que... Tocará estar haciendo nada un largo rato. Buenas tardes, noches. Son las 3 para las 8. Me dormí como 3 horas porque estaba muy cansado. Así que creo que me iré a comer algo. Me duché y ese sería el final de mi primer día. Gracias a todos los que viven en este video. Creo que... Aquí acabaría mi jornada... Mi videojornada de... Entrando a la universitaria. No sé si realmente hagan alguna como... Alguna otra grabación posterior este día. Sin eso sí, bueno. Aquí acabaría todo. Y... Ya. Los... I love you. Bye.